Buenas tardes niños y niñas, buenas tardes profesoras, buenas tardes tías, espero que se encuentren bien. Hoy día vamos a comenzar nuestra clase número 38. La clase de resolución de problemas. La asignatura de matemáticas está la profesora Alejandra, la profesora Marjorie, la educadora de referencia, la tía Mónica, las asistentes de aula, la tía Leila, la tía Katy. Y hoy día vamos a la unidad de red. Es jueves 24 de septiembre. Las reglas de las clases virtuales. Ser puntuales. Los felicito a los que llegan a la hora. Nos ubicamos en un espacio cómodo. Chicos, espacio cómodo. Hoy día había niños en su cama. Eso no es un espacio cómodo. Es una mesita. Micrófonos apagados. Levantar las manos. Eso es súper importante. Levantar la mano, por favor. No activar el micrófono. Levantar las manos. Evitar comer durante las clases. Y escuchar con mucha atención. Ya. Ya, tías. Ahora vamos con las reglas de la sala virtual. Recuerda mantener apagado tu micrófono para que no escuchemos el ruido ambiental de tu hogar. Enciende la cámara para que te podamos visualizar que estés trabajando o que necesitas alguna ayuda. Se sugiere audífonos manos libres. Recuerda mantener tu nombre y tu apellido para que te podamos identificar. El chat es solo para hablar temas de la clase. Y recuerden, por favor, niños, no rayar la pantalla. En su último, no rayar la pantalla. Para su información, ahora se ve el nombre del niño que raya la pantalla. Ya, chicos. Vamos a seguir. Los íconos de la clase. Ya, niños. Como ustedes ya saben, recuerden que cada vez que salga la mano con el lapicito, significa que debes escribirlo en tu cuaderno. Cada vez que salga el ícono del sobrecito, significa que debes enviarlo a tu profesora jefe. Cada vez que salga el ícono de la orejita, significa que una de las tías pedirá tu opinión. Y por último, cuando aparezca el ícono del cuadernito, significa que es tarea para la casa. Tía Alejandra, ¿no te escuchas? Sí, no se escucha nada. Ahí sí. Ya. Ahí sí o no. Ahí sí. Ahí sí. No vamos a realizar cálculo mental. Vamos a presentar el objetivo, vamos a practicar lo aprendido. Responderemos primero en la clase de hoy y vamos a finalizar la clase. ¿Ya, chicos? El objetivo de hoy es reforzar los pasos para resolver las situaciones de problemas de adicciones y subtracciones. Hoy día es jueves 24 del 9 de 2020. ¿Ya, chicos? Vamos a recordar los... ¿Cuáles eran los pasos que debes seguir para resolver un problema matemático? ¿Alguien recuerda cuáles eran los pasos para resolver un problema matemático? Que lo hemos visto varias veces. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Las antenas y decenas y unidades? No, Kim. Vamos a darme, acuérdate. Para cuando uno hace un problema, ¿qué hacemos primero para poder resolver el problema? ¿Quién sabe? Piensa, Kim. O piensa, Carlito, está levantando la mano. Carlito. Activa. ¿Estamos escuchando, Carlito? ¿Ah? ¿Ah? Leer. Leer el problema. ¿Ya? Muy bien, Carlito. Vamos a ver. Vamos a revisar. Vamos a ver. Miren. Primer paso, como dijo Carlito, leer el problema. Miren. Acá hay un problema. En un sobre hay 40 láminas y en el otro hay 26 láminas. Si juntamos todas las láminas en un sobre grande, ¿cuántas láminas hay en total en ese sobre? ¿Cuál sería el segundo paso? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál sería? El primer paso, leer. El problema, ¿cierto? ¿Cuál sería el segundo paso? ¿Se acuerdan o no? La mía está levantando su manito. Mía. Poner los datos. Súper. Ven, veamos, ven, mía. A ver. El segundo es seleccionar los datos. ¿Y cuáles serían los datos de este problema? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuáles serían los datos? El bastión está levantando la mano. ¿Cuáles serían los datos? 40 y 26. Esos serían los datos. El bastión dice que serían 40, pero acuérdense, 40 láminas sería un dato y los otros serían 26 láminas. Súper. Bien, bastión. ¿Cuál sería el tercer paso? ¿Quién sabe cuál sería el tercer paso? El Luciano, tía. Luciano. Las preguntas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Súper bien. Preguntas del problema. Y Luciano, ¿cuál sería la pregunta del problema? ¿Cuántas láminas hay en total? ¿Cuántas láminas hay en total? ¿Cuántas láminas hay en el sobrio? Súper. Ahí está. Muy bien. Gracias, Luciano. ¿Te pasaste? ¿Cuál sería el cuarto paso? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuál sería el cuarto paso? La esbenca, tía, está levantando la manito. Esbenca, ¿cuál sería el cuarto paso? La respuesta. ¿Qué respuesta? Hay algo antes. Operación. Vamos a ver. El cuarto paso, determinar la operación y elegir la estrategia de cálculo. ¿Se acuerdan? Esto sería una adición o una subtracción. Esbenca. Esbenca. ¿Sería una adición o una subtracción? Adición. Lee la pregunta. ¿Cuántas láminas hay en total en ese sobre? Entonces, ¿qué sería? ¿Una adición o una subtracción? ¿Una adición? Una adición. Muy bien. Gracias. ¿Y cómo? Otro niño, necesito saber. El Javier. Javier, ¿cómo haríamos esta? Esta... Esta adición. ¿Cómo lo haríamos? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien el weekend? Mami, ¿no? ¿Qué tienes levantado? ¿Prendió el... Hola. Es de Javier. Está bien. Para todos los que quieran, también. Javi, bájale un poquitito el volumen a la tele. Porque se escucha mucho el ruido. No, la tele... Ay, mi hermana, que está azul. Ah, tu hermana está en clase. Hola, yo sé lo que le pasó a mi gente porque lo vi. Ya. ¿Pero quién me puede ayudar? ¿Qué número va aquí? Mira. Cuatro. ¿Cuatro? Vamos a colocar acá, Javier. Hay que poner al cuarenta. Cuarenta. Súper bien. Abajo. ¿Cómo lo colocaríamos? ¿Qué colocaríamos? El veintiséis. El veintiséis. Muy bien. Y ahora, ¿cómo vamos a sumar? ¿Por las decenas o por las unidades? Por las unidades. ¿Y cuánto sumaría eso? Un seis. Ya. ¿Y luego? ¿Cómo sumaríamos por las decenas? ¿Cuánto nos daría como resultado? Seiscientos. ¿Mami? ¿Ah? Ya. Cuatro más dos. Cuatro más dos. ¿Cuánto es, Javi? Hácelo a mano. Hácelo a mano sesenta y seis. Cuatro más dos. Yo también reto la noche por su papá y por el bebé. Hácelo a mano sesenta y seis. 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 Súper. Entonces, ¿cuánto quedó? ¿Qué número formaste, Javier? Sesenta y seis. Muy bien. Gracias, Javier. Me parecía... Con el silencio, Javier, tu micrófono. Ahora, ¿cuál sería el quinto paso? ¿Cuál sería el quinto paso? ¿Nadie lo sabe? Javier, Javier, ¿cuál sería el quinto paso? ¿Cuál sería el quinto paso? ¿Cuál sería el quinto paso? Responder. Responder. ¿Y qué vamos a responder? Responder. La pregunta. Responder la pregunta, ¿cierto? ¿Y cuál sería la... ¿Cómo sería la pregunta, Evita? ¿Cómo te le ocurre a ti la pregunta? ¿Cuántas láminas hay en total en el sobre? Veamos, a ver. ¿Y cuál sería la respuesta? Sesenta y seis. Sesenta y seis, ¿cierto? Lámina. Lámina. Súper, Evita. Súper. Espérame un poquito, chiquillos, que se me... Ya. Así. Sesenta y seis. Entonces, los pasos serían leer el problema, seleccionar datos, leer la pregunta, ve la operación, buscar... ¿Qué estrategia mamá va a trabajar? Y luego, por último, responder la pregunta. Están atentos, porque ahora viene un desafío. Sí, Alejandra. Practiquemos lo aprendido. Antes de comenzar, Amanda está rayando la pantalla. Amanda era la que estaba rayando la pantalla. Gracias, tía. Gracias, tía. No rayar la pantalla. Ya. No rayar la pantalla. Exacto. No rayar la pantalla. Vamos a seguir. El micrófono también. Resolvemos. Resolve los siguientes problemas. Miren acá. Voy a elegir. La tía Mónica me va a ayudar a elegir. Tía Mónica, ¿puedes o no? ¿O estás con problemas de... No sé si me escuchan. ¿Te escuchamos? ¿Si me escuchan? Ya. Sí, te escuchamos. ¿Por qué más? Ya. A ver, ¿el Cristóbal no ha participado hoy? ¿El Cristóbal? ¿El Cristóbal? ¿Puedes activar tu audio? Ahí está. Ya, Cristóbal. Lea, lea el problema. ¿Puede leerlo? ¿Lo ve? ¿Puede leer, Cristóbal? Pedro tiene 63 chapitas en su mochila y 15 chapitas en un cajón. ¿Cuántas chapitas tiene Pedro en total? ¿Cuántas? Hasta ahí la escuché yo. ¿Cuántas? La pregunta. ¿Cuántas chapitas tiene en total? ¿Cuántas chapitas tiene en total? Muy bien. Tía, no te escuchas. Tía Alejandra, no te escuchas nada. Por eso no se escucha la pinta. Tía Alejandra, no te escuchas. Tiene 65. Ahí lo le... Ya lo leyó Cristóbal. Ya. Cristóbal, ¿cuál sería el segundo paso? ¿Cuál sería el segundo paso? Resolver el problema. Resolver el problema. No, acuérdate que hablamos de los pasos cuando comenzamos la clase. Hablamos de leer el problema. Luego, ¿qué teníamos que buscar en el problema? Resolver el problema. Resolver el problema. Los... ¿Los resultados? No. Bien. Para poder tener los resultados, ¿qué tenemos que buscar ahí? No sé si me escucha. ¿Los da? ¿Los datos? Los datos. Los datos. ¿Te acuerdas que eran los datos? Entonces, se leyó el problema, ahora buscar los datos. ¿Y cuáles serían los datos para poder resolver ese problema? Lea ahí el problema, ahí está. Si tú lo ves. ¿Los demás pueden ir contestándolo en su cuaderno, en su pizarra? ¿El total? ¿Ah? ¿El total? Los datos son la información que tiene ahí, los números. ¿Cuáles serían esos datos? Mira, Cristóbal. ¿El que marqué uno? Ese. ¿Cuál fue el primer dato que te marqué? ¿Qué dice ahí? Sí. Sesenta y tres chapitas. ¿Y cuál sería el otro dato para poder resolver el problema? Quince chapitas. Exactamente. Quince chapitas. Ahí encontramos los datos, ¿cierto? Sí. Ya. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Buscamos los datos. ¿Cuál sería nuestra otra información? Reservir. ¿Qué tenemos que volver a leer? Reservir. Píjate en el cursor. Cuando yo estuve viendo. ¿Qué tenemos que leer? ¿Cuántas chapitas tiene Pedro en total? Hay que leer la pregunta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya tenemos los datos. Ahora, se leyó la pregunta. Entonces, se leyó la pregunta. Aquí abajito yo te puse la opción datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a anotar los datos. ¿Cuál era nuestro dato, Cristóbal? Sesenta y tres chapitas y quince chapitas. ¿Cuál sería la opción? Exactamente. Muy bien. Después, que ya tenemos toda esta información, tenemos que seguir con nuestro cuarto paso. La operación. ¿Cuál sería una adición o una subtracción? ¿Cuál sería una adición o una subtracción? Subtracción. Vuelvele la pregunta. ¿Cuántas chapitas tiene Pedro en total? En la mochila tiene sesenta y tres y en el cajón quince. ¿Qué tiene que hacer él para saber en total todas las chapitas que tiene? Acuérdate que la adición es más y la subtracción es menos. Adición. Una adición. Ya, muy bien. Ya. Y acá, ¿cuál sería la adición? ¿Qué número colocarías acá en la primera columna? El siete. Mira, fíjate. Tenemos que colocar este dato acá. El seis. Entonces, tendríamos que poner sesenta y tres, ¿cierto? Sí. Y después. Quince. Quince. Y ahora, Cristóbal. Una pregunta. Vamos a empezar siempre una adición. ¿Se comienza por la unidad o por la decena? Por unidad. Ya. ¿Y cuántas unidades tendríamos ahí? Ocho. Ocho. ¿Ya? ¿Y cuántas decenas tendríamos? Siete. Siete. Vamos. Setenta y ocho. Setenta y ocho. ¿Cierto? Ahora vendría el quinto paso. Y nuestro quinto paso es la respuesta, ¿cierto? Tenemos que contestar la pregunta. ¿Cómo contestarías tú la pregunta? ¿Ah? Setenta y ocho chapitas. Setenta y ocho chapitas. Ah, setenta y ocho chapitas. Hay setenta y ocho chapitas. ¿Pero quién tiene setenta y ocho chapitas? Pedro. Entonces. Nuestra respuesta sería Pedro. Pedro tiene setenta y ocho chapitas. Exactamente. ¿Te costó mucho? Más o menos. Más o menos. Hay que reforzar. ¿Ya? Súper. Los felicito. Gracias. Ya, tía Mónica. Elígeme otro. O la tía Mayuri. No sé quién. A ver, veamos. A ver si alguien quiere participar. Que no haya participado. A ver. ¿Puede ser el Amaru? ¿Está levantando la manito? ¿Participó ya? ¿El Amaru no ha participado en la clase de hoy? Ya. Él estaba hablando de su mano. Amaru. Léame el problema. Los demás lo pueden hacer y vayan verificando. Fuerte Amaru. Lea el problema. Activa su micrófono. En un paseo de curso había 150 pancitos para el desayuno. Cuando los alumnos se comieron 30, ¿cuántos pancitos quedaron? ¿Cuántos pancitos quedaron? Ya. Hicimos la primera estrategia que fue leer, el primer pasito que fue leer el problema. ¿Cuál sería la segunda estrategia, Amaru? ¿Qué? ¿Cuál sería la segunda estrategia para poder resolver el problema? ¿Restar? No. Acuérdate los pasos que yo les enseñé. ¿Cuál sería? Se leyó. ¿Qué tenemos que buscar en el problema? Para poder resolver. La recién la tía Mónica nos dijo. ¿Los datos? ¿A qué tenemos que buscar? Los datos. ¿Y cuáles serían los datos, Amaru? ¿Y cuáles serían los datos, Amaru? ¿Y cuáles serían los datos, Amaru? Los números. ¿Y cuáles serían esos números? 150 y 30. Ya. ¿150 qué? Pancitos. Pancitos. ¿Y lo otro cuánto sería? 30. Y se comieron 30. Esos serían nuestros datos, ¿cierto? Sí. El tercer paso para poder resolver este problema, ¿qué tenemos que volver a leer? ¿Quedaron? No. ¿Qué tenemos que volver a leer? Mira, ¿qué tenemos que volver a leer? Mira lo que yo voy a marcar con verde. ¿Qué tengo que volver a leer? ¿Cuántos pancitos quedaron? La pregunta hay que volver a leer. Ya encontramos los datos, después las preguntas. Ahora, ¿cuáles eran nuestros datos, Amaru? El 30 y el 100. Dígalo primero, léalo completo. ¿150 qué? Panicitos. ¿Ya? Y 30. Comieron, ¿cierto? Sí. Esos son nuestros datos. Ahora, tenemos que ver, ¿qué operación vamos a hacer? ¿Una adición o una subtracción? Subtracción. Una subtracción. ¿Ya? Ya, como tenemos los datos acá, podemos formar la subtracción. Como subtracción, vamos a poner símbolo menos. ¿Cómo armamos esta, cómo armamos esta operación? ¿Qué colocamos primero? El 150 y después el 30. Ya, el 150 está bien puesto como yo lo coloqué. Este 150 está formado por una unidad, cinco decenas. Y una decena. Y una, va, cinco decenas y una centena, ¿cierto? Centena. ¿Y luego qué tenemos que colocar acá abajo? Los números. Ya, ¿y cómo está formado el 30? Con una de, tres decenas y una. No, mira, ¿cuántas decenas tenemos, cuántas unidades tenemos? Siempre por la unidad se comienza. Cero. ¿Cuántas unidades? Cero. ¿Y cuántas decenas? Treinta y... Treinta. ¿Cuántas? Treinta, ¿cierto? Súper. Ahora, para poder resolver, comenzamos por la unidad, por la decena, por la centena. Unidad. Ya, ¿cuántas sumas, restamos? Cero. Ya. Después, comenzamos por la... Decena. Ya, y ahí restamos. ¿Qué vamos a restar? El tres y el cinco. ¿Pero cuál primero? El tres. Vamos a restar el primero que está arriba. ¿Qué número tenemos acá arriba? El cinco. Ya, cinco menos... Tres. Ya, ¿cuánto nos queda? Dos. Dos. Ya, y después restamos la centena. ¿Cuánto nos quedaría? Uno. Y el alto al cambio. Uno. ¿Qué número formamos, Amaru? Ciento... Dos. Le bien el número. Ah, ciento veinte. Ciento veinte, ya. Hicimos la operación. Y luego, ¿cuál sería nuestro quinto paso? ¿Cuál sería nuestro quinto paso? Ahí está, mira. Ahí está, en la pizarra. Mira. Operación. Mira. Mira. ¿Cuál sería nuestro quinto paso? La respuesta. La respuesta, ¿cierto? ¿Y cuál sería nuestra respuesta? ¿Por qué tienes que responder la pregunta? ¿Cuántos pasitos quedaron? Ciento veinte. Sí, pero ciento veinte, ¿qué? Acuérdense que la pregunta tiene que ir completa. Ah, ciento veinte pancitos. ¿Queda? ¿Cómo es? Ciento veinte pancitos. Mira, pero hay ciento veinte pancitos quedaron. O quedaron ciento veinte pancitos. Siempre, chicos, no se les vaya a olvidar. La respuesta, no pueden colocar la respuesta solas. Siempre tienen que acompañar con una respuesta completa. No el número solo. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro. Chiquillos, esto tienen que recordarlo siempre. Tratar de memorizar los pasos porque siempre los van a usar. Ya, entonces trate de hacer ahí en su cuaderno a lo mejor. Escribirlos de nuevo y memorizarlo. Ya. Ahora, tía, viene un desafío más complicado. Ahora van a tener que usar su pizarra. Mira. Dice. Camila tiene treinta y dos empanadas y su amigo Sebastián cuarenta y cinco. Pero miren lo que hay que hacer. Lee cada situación. Yo les leí. Inventa una pregunta y luego resuelve. Primero que nada, van a leer. Están todos leyendo. Me imagino que están todos leyendo, imaginándose. Luego van a inventar una pregunta para este problema. Tía Mónica, ¿cuántos minutitos les damos? ¿O qué va, Mayuri? Yo creo que... Yo creo que unos tres. Sí, unos tres minutos nomás. ¿Le pongo el teléfono? Sí, ¿me ayudas con tu teléfono? Voy a poner el temporizador. Desde ahora, ya. Muy inteligentes. Rápidos. No se apure. Tiene que escribirlo bien. Ojo con las mayúsculas. Con los signos. El que no tiene pizarra, lo puede hacer en su hojita. Y después la puede leer. Veo la Evangelía y anotando en su pizarrita. Muy bien. ¿El Luis terminó? ¿El Carlitos terminó? Javier terminó, parece. Sí. ¡Oh, qué rápido el Javi! Yo aquí tengo que va un minuto... Queda un minuto cincuenta segundos. Si terminaron antes, paramos el tiempo, como ustedes me digan. Ustedes saben que pueden colocar su dedito virtual y nos vamos dando cuenta. Gracias. Qué lindo ver cómo todos trabajan. La Vivi, la Kimberly, veo cómo todos están trabajando. La Anita, la Agustina, el Bastián, el Víctor, los felicito, el Luciano. Ahí lo anotó la Evangelía en su pizarra. Quedan cincuenta segundos. Quedan cincuenta segundos. ¿Todos terminaron ya? No, todavía no están escribiendo. Quedan quince segundos. Tres, dos, uno. Ahí está. Tiempo. Ya, chicos. Ya. Ahora, a lo cuento de tres. Veamos las preguntas. A ver si podemos leer algunas con las tías. Uno, dos, tres. La Evita puso cuántas empanadas tiene en total. Ya, súper. ¿Cuántas empanadas tienes en total? ¿Cuántas empanadas tiene en total? El Luciano, ¿cuántas empanadas? Luciano, no le alcanzo. Tienen en total. ¿Cuántas empanadas tienen? La mayoría puso como lo mismo. ¿Cuántas empanadas hay? ¿Cuántas empanadas hay en total entre los dos? Mira. ¿Cuántas empanadas hay en total? Ay, el Cristóbal se emocionó. Hizo todos los pasos. Súper, chiquillos. Los felicito. Miren ahora. Ya hicimos la pregunta. Luego, tenemos que ver si es una adición o una subtracción. ¿Quién me puede decir de ahí? Si es una adición o una subtracción. La Evita tiene la manito arriba y la Vivi. La Vivi y después la Evita. Vivi. ¿Una adición? Una adición. ¿Ya? Una adición. Súper. Ahora. Resuelvan la adición de este problema ahí. ¿Alguno ya lo resolvieron? Resuelvan. Todos tienen que resolver. ¿Y a yo? Todos. Porque tú dijiste que era una adición. El Tiago ya lo hizo también. Algunas ya lo habían hecho. ¿Qué? Luis, ¿por qué apagó la cámara? ¿Por qué apagó la cámara? La Amanda también apagó la cámara. Ya. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Me muestran los resultados. A ver cómo quedaron. La Esbenka, la Mía, el Rodrigo, 77. Ya. Luisiano, 77. Carlitos, 77. Tienen 77 en total, puso Carlitos. Sí. Súper. ¿Y cuál sería la respuesta a este problema? ¿Cuál sería la respuesta? Pero con su, la respuesta que ustedes crearon. ¿Cuál sería? Yo quiero escuchar la de Luis Desa. ¿Cuál sería su respuesta? Yo voy al baño. ¿Quién dijo que quería ir al baño? Alguien la escuché ahí. Agustina Vaya. Agustina Valdez. Amaru, ¿cuál sería tu respuesta? Activa tu micrófono. ¿Quién va a responder, Luis? En total quedaron 77 en Panada. Ya. Esa es tu respuesta. A ver, Luis, todavía estoy esperando. Uso 77. Pero, Luis, te estoy preguntando. Me tienes que dar una respuesta a tu pregunta. Respuesta completa. Mi amor, completa la respuesta. No solo el número. Con la oración. Víctor y Sugei, ¿qué pusieron ustedes? En total hay 77 en Panada. Ahí está, ahí está. Habla, habla. ¿Cuántas empanadas hay en total? Serían 77. Ahí está el número. ¿Qué te haces? 77. 77. ¿Qué? Acuérdate que la tía Mónica dijo que tenían que ser... Empanadas. Empanadas. No solamente el número solito. Súper. ¿Quién más quiere compartir su respuesta? Carlitos. Aquí tengo respuesta. Víctor y la compuérdate. Tienen 77 empanadas en total. En total. Gracias, Carlitos. Ahora. Vamos. Con el segundo desafío. Ya. Lo van a hacer todos juntos. Van a leer el problema. Van a crear la pregunta. Van a ver qué operación deben realizar y dar la respuesta. Tía, ¿unos dos minutos o tres minutos? ¿Yo? Tía. Ya. Dígame usted, ¿cuántos minutos? Unos tres minutos porque recién no terminaron súper bien los chicos. Ya. Ahí le puse los minutos. Unos tres minutos. Quedan dos minutos, chiquillos. para que termine el tiempo. ¿Los veo concentrados algunos? A la Juliana la veo súper concentrada. Javier, ¿terminaste? ¿Es que estás bailando? ¿Es que estás bailando? Dijo, oye, sí. Levantó su manito. ¿El Luis terminó? ¿Y la Agustina Valdés, cómo va? ¿Terminó ya? Ahí está la... Dimitrio, ¿cómo va? Mamá, escuchaba a la Amanda. ¿Ah? A la Amanda. Oye, mírenme a la profesora Eva. Habla, 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 que te quieres abrir. Ahí está. ¿La Amanda? No, yo escucho a la Agustina. Sí. ¿Cuánto queda, tía Moni? 30 segundos. ¿Cuántos? Ya queda poquito. Quedan cinco segundos. Ya, estamos en el tiempo. Ya. Mostrarles a la cuenta de tres las pizarras. Uno, dos, tres y tres, si no sus cuadernos. Ya, primero que nada necesitábamos saber cuál es la pregunta. Ver la pregunta de todo. A ver, Luciano. Corre un poquito para acá, Luciano. ¿Cuántas? ¿Cuántas páginas le faltan por leer? Sí. ¿Cuántas páginas le falta leer? ¿Ya? Sí. Ya. Agustina, ¿dónde estás? Léame tu pregunta o muéstrala. Recibe el micrófono y la lea. Agustina, activa su micrófono. Agustina, vamos. Activa tu micrófono. Y hay suma o resta que se han dividido. Escúchame, ¿qué pregunta hiciste? ¿Qué pregunta hiciste? Que leyó cinco, ah, no, que leyó esas páginas y que Lorena lee un libro de... Pero Agustina, teníamos que crear una pregunta para ese problema. Dice Lorena... ¿Cuál sería la pregunta que tú creaste para este problema? Sí, espera. Ya. Hazla y ponme levantar la mano. ¿La hiciste o te doy unos minutitos? Un minutito que se me salió el lápiz. Ya, voy a poner silencio por mientras. Carlito, ¿cómo fue tu pregunta? No está mostrando la pizarra Carlito. Ya. Mira, hizo todo. Sí, bien. La evangelista también hizo todo. ¡Súper! ¡Súper! ¿Quién me hizo todo, los chiquillos, la Rodrigo? ¿El Javi me muestra lo suyo? A ver cómo se hizo todo. Entonces, voy a resumir. La pregunta que puedan haber hecho ustedes. Dice, Lorena lee un libro de 284 páginas. Y ya ha leído 132 páginas. Entonces, una de las preguntas que pueden haberse hecho. ¿Cuántas páginas le faltan a Lorena por leer? ¿Quién se hizo esa pregunta? O también, ¿cuántas páginas le faltan por leer? Esa es otra pregunta que puede haber creado. Luego, tenemos que haber venido a nuestro cuadrito de operaciones, poner 284 y 132. Y yo, ustedes dijeron que era una subtracción, ¿cierto? Entonces, serían 2, 4 menos 2 serían, porque siempre por la unidad, 2. Sí, ya la tengo. Espérate, Amandita, déjame terminar de explicar esto. 8 menos 3 serían 5. Y 2 menos 1 serían 1. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta, Amanda? ¿Amanda? ¿Amanda? ¿No está la Amanda o sí? Agustina. Ah, ¿agustina? Agú, disculpa, me equivoqué de nombre. Ella está mostrando. Hizo el ejercicio. Ya. Muy bien. Entonces, nuestra respuesta sería, a Lorena le faltan, por leer, 152 páginas. Esa sería una respuesta. ¿Cierto? Porque yo no voy a colocar 150, 52, porque no se va a saber de qué se tratan esos números. Siempre una, voy a volver a repetir, siempre la respuesta debe ser completa. ¿Ya? Entonces, ahora, viene alguna pregunta. Miren. Lea la pregunta. ¿Cuáles son los pasos para resolver los problemas matemáticos? La tía aquí, la tía macho, no me puede ayudar a elegir a un niño. ¿Cuáles son los pasos para resolver los problemas matemáticos? Ya. ¿Cuáles son los pasos para resolver los problemas matemáticos? Gracias.